Agradecemos a la seguridad pública, nos hayan apoyado en cuanto a hacer esto de operación en Mochil. Estamos de acuerdo a que se lleve esto debido a la problemática que hay dentro de esta institución. Estamos de acuerdo a que nos apoyen para que esta escuela sea más segura, para que los jóvenes tengan un poquito más de convivencia. Juntos Moviendo Chalco La Dirección de Seguridad Pública en Tránsito Municipal de Chalco, a través de su unidad de violencia de género, trabajando en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer, se realizan traslados cuando requiere alguna mujer que sufre violencia familiar. Se trabaja en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer, la cual asesora jurídicamente de forma gratuita. Nosotros permanecemos pendientes para cualquier traslado que se requiera, por ejemplo a la Fiscalía de Ameca-Ameca. Y también nosotros permanecemos pendientes las 24 horas por si cualquier mujer necesita algún apoyo. Llegó un momento en el que yo creí que no había opción, que tenía que quedarme así. Cuando yo iba pasando enfrente del Instituto y dije, pues ahora es cuando, ahora es cuando, y tomé la decisión de ya no vivir con violencia. A veces uno piensa que no se puede, que es lo que nos queda, la alternativa que tenemos de vida. Bueno, yo agradezco al presidente municipal de aquí de Chaco, que es el presidente Juan Manuel Carvajal, porque él es el que está detrás del Instituto.